Música Aquí estamos, otra vez, en ¿Qué me querés vender? Varela Soprano Soprano, Varela, Pichuco Pichuco que está morfando ahora Hoy capaz que lo tenemos apaciguado Y luego de hablar de las figuritas difíciles del álbum Del álbum del mundial Parece que Messi es una de las difíciles Usted me dijo también que las tienen por peso Es decir, saben cuando viene una grosa Porque es más pesado el paquete Escuché por ahí que los kiosqueros Después de toda la polémia Que no les llegaban las figuritas Ese tipo de cosas Saben que por peso Saben si están las figuritas Que, digamos, valen La que vale la pena Comprar la del paquete Hay unas que son doradas Que pesan un poquito más Que las otras Es decir, vos fijate, ¿no? Como el capitalismo, el neoliberalismo Ha logrado influenciar De tal manera En el público Que compra Y en el público que vende O el vendedor Digo, que ya el tipo sabe Si te está agarcando o no te está agarcando Si vos sos conocido Y vas y le compras todos los días En el kiosco Te dan una figurita Que, llévate esta, pibe Que vas a tener alguna importante Claro No, es Digo, es muy loco Todo lo que sucede Porque yo me acuerdo que Yo me gané Una pelota de fútbol Con un álbum de figuritas Yo no tuve esa suerte Bueno, yo me gané una pelota de fútbol Marrón Toda Cocida A mano De cuero Para mí fue una satisfacción Llenar ese álbum Y llevárselo al kiosquero Y que el kiosquero me dijera Pibe Mañana te traigo la pelota Y Y hoy eso Esa magia Esa magia está Está perdida Está perdida Y tiene que ver Con esto que me hablabas de Spinoza De ver la sociedad como individualidad O como comunidad Claro Digo, que Es patético vivir En el medio de una situación De estas Permanentemente En las cosas cotidianas En las más pequeñas Va a decir que al pibe Ya desde pibe Le enseñás Que siempre hay trampas Que se pueden hacer Y hay individualismo Claro No, hay una Digamos Panini La empresa Que es la que Se encarga del De tema de la De las figuritas De todas A nivel mundial Italiana Claro, históricamente Tiene un convenio con la FIFA Si vos ves El juego de video FIFA FIFA 2000 y pico Todas las que van saliendo Tanto para los celulares Como para comprarte el juego Y ponerlo en los dispositivos Xbox Y todo ese tipo de cosas Tienen también Jugadores Que son Este Digamos De bronce Plateados Dorados Y no sé qué más Platino Y ese tipo de cosas Donde vos Digamos Este Se hace generalmente Un exégesis Del Este Del emprendedurismo Por decirlo de alguna manera Claro Este Donde vos valés Por lo que conseguís Entonces Messi Imagínate Messi Es más Vos al jugador Lo podés ir llevando De plateado A que vaya Digamos Adquiriendo Mayor valor Bueno Eso lo llevaron ahora Las figuritas Donde vos no te regalan nada Al contrario Todo lo ponés vos Claro Porque vos pagás Cada vez más La gente Digamos Los paquetes fritos Salen 150 mangos Pero hay lugares He visto Que en ¿Cómo se llaman? Estas plataformas En internet Donde vos compras cosas Mercado Libre Mercado Libre Vos vas y podés Pagar hasta 3.000 mangos Bueno He visto Por un set de 3 paquetes 9 lucas también O 9 lucas también Y ya Y ya venden a Messi A gente Como era difícil Ya ha salido Y he visto No sé si lo sabés Una chica En el norte Apenas salió Le salió a Messi Ah mirá Bueno Como no le interesaba Lo compró No sé en qué contexto Lo compró Lo permutaba Lo cambiaba Por un terreno No claro Por eso digo Llevan Al pueblo A una situación Tan marginal Porque esto es marginal Es 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 que Cualquier pieza Sea Para trocar ¿No? Para hacer Un cambio Feroz ¿No? Va a decir Una figurita Puede valer Un terreno Es Es como Como una degradación Ya social Que Que no tiene No tiene sentido Ella lo cambiaba Por un terreno O por plata Pero en realidad Lo que más le interesaba Era la cuestión del terreno Salió en los medios Estuvo Habló por radio En algún programa Donde la chica decía Bueno sí Sí Yo lo que me En realidad Dice estoy abierta A cualquier propuesta Porque yo sé Que por esto Se paga una fortuna Me salió Tuve la suerte Claro Dice ella Con lo cual Imaginate Completar el álbum Pero No te llevas nada Claro O sea Lo único que te llevas Es la satisfacción De completar un álbum Donde gastaste Una fortuna Con figuritas cada vez más caras Con figuritas cada vez más Por lo menos caras Para el mercado argentino Totalmente Totalmente ¿No? Y que la gente está Hay una fiebre enorme Donde ya está Metiéndose también El Estado Nacional Porque Digamos Hay un problema Con los Con los kiosqueros Porque las están vendiendo Inclusive en lugares insólitos Como una farmacia O kioscos De En vez de los kioscos Los que tengan que vender Las figuritas Los están vendiendo En kioscos de revistas En farmacias Los chinos Y no sé En cuántos lugares más Con lo cual Viste Se está provocando algo Que es una fiebre Manijeada Extraña Donde Todo el mundo Lo quiere y quiere tener No solamente la de Messi Quiere tener paquetes Hay gente que ha salido A recorrer con los chicos En auto Como si van a recorrer Un cajero Sí, no Pero eso ya es El capitalismo al extremo El capitalismo al extremo ¿No? Y Y qué lamentable Que la sociedad Entre en eso ¿No? Dejó de hacer una cosa De chicos Claro Para hacer una cosa De grandes De grandes Y que se están matando Por un paquete Y por el álbum Y por el álbum No te digo nada Por el álbum La venta En el mercado libre Están todas las plataformas De venta De compra y venta En internet Están pidiendo una fortuna Como si estuvieran vendiendo No sé ¿Viste? Sin par y sin trabajo Desde la cárcoba ¿Viste? De una fanada Y lo están vendiendo O reproducciones ¿Viste? De Bernie De Bernie Claro ¿Viste? De Juancito Laguna Entonces La gente va y se mata Por esto Que no tiene ningún valor además No, no tiene ningún valor Te digo más Un podcast Que yo suelo ver No es un podcast Es un De un muchacho Digamos Que habla de fútbol Con otro más Está juntando plata Para que la gente Le pague el viaje a Qatar Pero encima No es que pide Por favor A sus suscriptores Lo pide de mala manera Dale Dejate de joder Con toda la información Que te damos Me tenés que pagar El viaje a Qatar Y vos ves Mientras lo estás viendo El podcast Porque en realidad La información que ahí tienen Me gusta Está buena Yo te conté No me contaste No le voy a dar Ente a este tipo Porque los pocos No miran Pero es una pena Porque uno cree Que es compañero También Uno cree que es compañero Cuando puede Y cuando puede Dice que no Y después dice que sí Es muy ambivalente Pero lo que te quiero decir Con esto Que los que lo rodean Sí son compañeros Porque me doy cuenta Que tiran para este lado De una manera tan fulera Es muy burdo Exige No pide Exige la plata Exige el dinero Que le paguen El viaje a Qatar No solamente él Porque él dice Que se lo puede pagar Que él va a ir a Qatar Él quiere que vaya Todo el equipo Que son cuatro o cinco Que ya hizo la cuenta Necesitan tanta cantidad Entonces quieren llegar A ese dinero Que son aproximadamente 12 millones de pesos Entre 10 y 12 millones de pesos Para que viajen todos Con mucha tranquilidad Entonces ¿Qué pasa? Vos ves En el podcast No sé cómo se llama eso Cuando lo estás viendo Cómo la gente va donando Pero da 50 pesos Y encima se enoja Cuando donan 50 pesos Claro Cómo sos tan miserable Es decir ¿No termina siendo Un babi en Checopar? Termina siendo un babi en Checopar Pero también Los que lo piden así O por ahí Con esa falsedad De Digamos De no sé De místico De las redes Como el caso del pibe este De Maratea Sí También la gente dona ¿Viste? O sea Pagan cosas increíbles Por cosas que no saben A dónde carajo Va a ir la guita Y no sé cuál es La satisfacción De bancar a uno Que no conocés Para que se vaya afuera ¿Cuál es la satisfacción Que tenés personal? Prefiero bancarte a vos Bueno Pero Claro Prefiero que me banques un curso de Espinosa Pero lo que te quiero decir ¿Entendés lo que te quiero decir con esto? Claro Pero es que es vergonzoso A ver A mí me da vergüenza Como si yo quisiera vender un disco Hasta el curso de Espinosa Pero ya es la manga Pero no solamente acá en el mundo Y este Maratea está haciendo fortunas con esto Pero se ha habilitado eso ¿Viste? Que es como que ya se normalizan Hay cosas que se normalizan de una manera Que son vergonzosas Y no quiero con esto parecer pacato Porque no es por pacato que lo digo No Es por vergüenza No es vergüenza Hay cosas que tienen un límite Hay cosas que tienen un límite Pero vos no podés salir por un medio A mangarle a la gente Que te garpe un viaje Con todo tu equipo Bueno Lo están haciendo De manera descarada Yo el programa Lo estaba viendo Vos viste que Si lo viste Porque yo te lo recomendé Para que lo miraras Porque la verdad que la información Política Es muy buena A pesar de que estén hablando de fútbol Si La información política que tienen Y de Y digamos De lo que es la cocina De la política Me interesa Porque es muy piola Duran cuatro horas Hay que bancárselo Si No es Pero es la primera vez Que no lo terminé de ver Bueno Pichuco tampoco Viste que reciente Si Yo tampoco Y no sabés lo que es este arroz No Pero lo que te quiero decir con esto Es No lo terminé de ver Porque me terminó dando bronca Claro Claro Más que asco Esperá que lo voy a buscar A nuestro amigo Mientras tanto Mientras tanto En Ciudad Gótica Acá está Pichuca Mírenmelo Vosé que vino tiempo Vosé que vino tiempo Vosé abusó Si Bueno Y hablando Hablando de todo un poco Usted vio que yo recibo Estadismos entre las dos reinas Porque está hablando Hablando de la fallecida reina Y nuestra reina Que él la menciona así Que sería Cristina Entrevistada ayer por la televisión de Londres Una señora Reconta British Le escribió así a Elizabeth Dirigió este país Con gran reverencia Debe ser Con respeto y honor Como se hace Dos gotas de agua Aclara él por supuesto Se calcula Que la fortuna De Elizabeth II Asciende a unos 500 millones de euros La de Cristina Elizabeth Es incalculable No Se me ocurre una palabra Hijo de puta Ya eso sería una frase Pero sí Ponele Sí No No se puede ser tan rufián Rufián Es un rufián Es deslenable El tipo Es deslenable Y que no se le ocurrió jugar Con el segundo nombre De Cristina Que es Elizabeth Bueno Sí Que Cristina lo odia Sí Pero le puso Sí, claro Lo dice Dice La de Cristina Elizabeth Es incalculable No, es una vergüenza Lo que dice este tipo Porque aparte la está poniendo Digamos Como A uno la pone Digamos La ensalza ¿No es cierto? Tener 500 millones de euros Habiendo sido Toda su vida Un parásito Venía de un imperio Siendo un parásito Y otra cosa Es choreando sila Como hizo Cristina Claro Que por supuesto Su fortuna Lo asciende a 500 millones de euros No, claro La de Cristina No, claro No, claro En otro parás Me gustaría saber La fortuna De Raimundo Roberts A mí me divierte Leerlo Porque escribe muy bien El tipo No, es una pluma Él y Escribano Son dos plumas extraordinarias A pesar de ser Un ser deplorable Me gusta leerlo Porque escribe bien Y además Porque así lo puedo criticar Porque siempre Labura en contra Digamos Dice La seguridad De Cristina Está a cargo de Punto suspensivo Cristina De ella Y su amigo Carbone Que es el comisario Porque acá Describe en esta nota Que Carbone Es amigo de ella Imagínense Si hubiese sido Responsable Aníbal Ese mismo día Volaba por los aires Ah Mirá vos Que picarones Ahora entiendo Todo Dice Y yo Que le estaba Echando la culpa A la lapicera Sin tinta De Alberto El odio Puede explicar El atentado Pero tampoco La cuidan Los que quieren Ni secundan La secundan A ella Hizo sacar Las cámaras De seguridad De Uruguay Y Juncal Después de sacar Las vallas Si no no Aparte mezcla todo Estilo bien Pero mezcla todo Pero digo En que momento Cristina hizo sacar Las cámaras de seguridad De la esquina No para nada Aparte que eso Eso pertenece Al gobierno De la ciudad de Buenos Aires No se la sacaría nunca Tampoco la sacaría Por más que lo pida Cristina No le van a sacar Claro Digo Y después Bueno Que loco no Porque cuando les conviene A la Dijera Victor Hugo A la caterva Esta Cuando les conviene El que manda La ciudad de Buenos Aires Es Rodríguez Larreta Y cuando no les conviene Es Cristina Es Cristina O en todo el país Es Cristina Hacen la salvedad De la ciudad de Buenos Aires Y el país Es loco eso Dice Guado es Cristina Y resulta que a Cristina Le hablan de la oposición Y de diálogo Y le brota un zarpullido La única charla Que el kirchnerismo Está promoviendo Es el adoctrinamiento En colegios secundarios Con un instructivo Inspirado en la venta De rep En página 12 Yo odio Tú odias Él odia Nosotros odiamos Vosotros odiáis Él Gatilla Es una locura Es una locura Aparte una mezcla Yo me quedo con el tema Este de la mezcolanza Que hace Aparte es por qué Pegarle a Rep A lo mejor es porque Le pegan a Nick Acá Claro Y ellos se la agarran con Rep Con Rep Pero Rep no es ningún chorro Claro No le afaló Ningún tiempo a nadie Podés estar de acuerdo o no Con el humor de Rep Te puede gustar o no Podés entenderlo o no Pero Pero no es ningún chorro En cambio Es tremendo lo que dice Lo que dice acá Porque encima El problema Sabés cuál es Que gratuitamente Se escriben Y se dicen estas cosas Pero ellos no odian Ellos no odian Pero crean El caldo Digamos Entre comillas No odian Pero crean El caldo de cultivo Para los que están dispuestos A ir más allá Como el caso De Sabat Montiel Claro Si bien Sabat Montiel Creo que en su vida De haber agarrado a la nación Pero tienen Digamos Los dispositivos En otros tentáculos Como para llegar A la subjetividad De gente De distintos sectores Exactamente Tienen para Para lo que vos gustes Seguro ¿Por qué? Porque un Sabat Montiel En algún momento Se puede cruzar Con un lector de la nación Donde el lector de la nación Le transmita Esto que está diciendo Robert Y al tipo Le queda eso Claro Vos fijate Que era lo que hablábamos El otro día Este discurso Es muy sencillo De adaptar Claro Es adaptable A cualquier circunstancia Porque la pluma De Robert Es impresionante Lo mismo que La de Modé Solá O Carlos Digamos O la de Escribano Con lo cual Este Vos decías En una época Che A estos tipos No les entiendo No, no Se entiende perfectamente Lo que están diciendo Es adaptable Pero digamos De ahí A partir de ese momento Está en vos Que haces con eso Que vos estás adquiriendo Claro Totalmente Totalmente En pocas palabras Vos estás leyendo esto No ves violencia Acá No Es violento Es sumamente violento ¿Entendés? Es comparar a Cristina Con que es chorra Es compararla Con la reina de Inglaterra Digamos Con la reina De un imperio ¿No? Este Que ha tenido Sojuzgado al mundo Por siglos Por siglos Donde no se ocultaba El sol Digamos Claro Y además La reina De ese imperio Que con Margaret Thatcher Nos bombardeó Un barco Nos bombardeó Un barco Se quedaron con nuestras islas Se quedaron con nuestras islas Mataron 390 soldados 390 soldados Pero eso Por eso Respetieron a nivel mundial Claro Lo que han hecho Históricamente El imperio británico A nivel mundial Se robaron la fortuna Se robaron todo Claro Yo me acuerdo Una anécdota Muy linda Que no se si era el caso Pero la cuento Que me acuerdo Yo venía escuchando Mis auriculares Volviendo del trabajo A Víctor Hugo Previo a un partido No me acuerdo De que En las olimpiadas De Londres 2012 Y Víctor Hugo Hablaba Sobre Lo que era Recorrer Digamos Los distintos museos El museo británico Todos los museos No que tenían ellos Y vos lo escuchabas A hablar a Víctor Hugo Y decís Este es un cipallo Hablando Y hace un corte En un momento Y dice Pero claro Se lo robaron todo Y empezó a enumerar Todo lo que se habían robado De Egipto Todo lo que se habían robado De las distintas colonias Lo que a ellos Le corresponde El Commonwealth O lo que era de ellos El Commonwealth En Australia En Canadá En los Estados En toda América Latina Y en América Aquí mismo En la forestal En la forestal Las empresas Que eran de ellos Que Perón Restauró el gobierno Digamos El patrimonio nacional Y la soberanía nacional Pero las empresas Digamos La Chade Las empresas eléctricas Ferrocarriles Los ferrocarriles Claro Ellos fomentaron Ellos fueron los que fomentaron Por ejemplo La guerra La Chade Para aquellos que no saben Es lo que después fue Segba Y hoy es el sur Y el de norte Sí Eran las empresas eléctricas Anglo Pero también Ellos fueron los que Cuando se quedaron Sin el algodón En los Estados Unidos Después de la guerra De la secesión Ellos fomentaron La guerra En el Paraguay Para quedarse Con el algodón Y destruyeron Lo que verdaderamente Pudo haber sido Un imperio Que era Paraguay Claro Totalmente Porque ellos pretendían Comprar maquinarias Para no vender El producto bruto Sino vender Ya trabajado Ese producto Que tuvieron Un valor extra Y Argentina O en ese momento Las provincias unidas Del río de la plata O en ese momento La confederación Fue digamos Este No quiero decir De una manera Delicada Pero no me sale Aliada Al imperio del Brasil Y a lo que era En ese momento El Uruguay Que también Fue un invento De la colonia británica Para atacar Un país hermano Que era El Paraguay Y que diezmó A todos los hombres A todos los hombres En la población Básicamente Quedaron mujeres Y chicos Que después tomaron La posta Y siguieron peleando Al Mariscal López Le hicieron pelota El primer país En América Latina En tener industria pesada En tener ferrocarriles Que le peleaban Palmo a palmo A los ingleses Pero aparte Tenían Digamos El algodón Como producto Primario básico Entre otros productos Y los ingleses Se lo quedaron Inclusive en la Argentina En el Chaco En el Chaco Eso era el Chaco Boreal Pero en el Chaco Austral Lo que era El Chaco Formosa Ellos metieron La forestal Y era un desastre Hoy por hoy Muchos de los problemas Ambientales No solamente De la Argentina Sino del mundo Se lo debemos a ellos Porque destruyeron Con tal de tener Materia prima A favor El quebracho El quebracho Acá El tanino En distintos lugares El algodón El petróleo Destruyeron el mundo Los ingleses Pero Estapa hoy De este diario Si, claro Con la asunción De Carlos Bueno, con eso Lo compara Cristina Claro Después de ser víctima De un intento De asesinato De asesinato La comparan con esto Una vergüenza Si Aparte Que no Bueno Aparte Todo lo que se ha visto En la semana La pérdida De la información De la Si ¿Cómo viste vos Esta cosa De la información De la convocatoria Hoy a la misa? Yo creo que son Elementos de buena voluntad Pero que no sirven De nada No sirven absolutamente De nada Yo haría más hincapié En esta En esta dicotomía Que hay En los investigadores ¿No? Que también Hay palomas y halcones Hay tipos que quieren ir más allá Y otros que dicen No, esperemos a ver Qué es lo que pasa Esperemos a ver Qué dice la jueza Che, disculpá Si no después Me olvido Estamos escuchando Al maestro Astor Piazzolla Si En un disco Muy bueno Ahí lo ponemos Un disco muy bueno Donde hay temas tradicionales Totalmente Que hay un buen hecho De una época Que se llamaba así Loca Bohemia Loca Bohemia Si Bueno Quería que sepan Porque siempre nos preguntan Bueno Estamos escuchando Loca Bohemia De Piazzolla Para ir cerrando Mirá esto El título Norma Morandini Escribió La victimización Como mecanismo Para perpetuarse En el poder Esa es una mujer Que tiene mucho odio Norma Morandini La tendencia Del peronismo A victimizarse Resulta un chantaje Emocional Que busca cancelar La crítica Y el disenso Esa es una de las famosas Me quedo en el personaje No puedo ir a fondo De lo que está diciendo Porque sabe Estaba chamullo Pero me quedo en el personaje Es otra de las que estuvo En las gradas De la jueza Badududía Convocada por otro gran gorila Como fue Tato Gore Tato Gore Claro Este Pero reivindicado siempre Viste Si Es un tipo reivindicado Mal 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 Hasta por nosotros Es reivindicado Norma Morandini Es de ese tipo De Bueno Ahí también estuvo Víctor Hugo Hay que decir El negro fontobo De acá De Ginsburg De Ginsburg Muchos Hubo muchos Bueno Después quizá El maléfico kirchnerismo Los fue aglutinando Los fue aglutinando Hizo la separación Digamos De aguas De aguas Pero digamos Este progresismo Verreta Que se transformó En gorilismo A ultranza En la época de Cristina Y que se profundizó Con Macri Porque ellos también Les daban un poquito A Norma Morandini Más allá de que escribe Para la nación Le daba un poco De escozor Macri Sabes quién es Claro Digamos No puede defender Ese personaje Pero es mucho más fácil Mantener digamos El discurso Como que Cristina Es lo mismo Que el menemismo O que Cristina Igual es una buena periodista Si A uno A uno le critica Lo mismo que decíamos Recién de Roberts O de Escribano O de Claudio Escribano Lo que pasa es que No hay A ver No hay seriedad En lo que hacen No titulan De una determinada manera Para vender Determinada carne podrida Y desde ahí laburan Desde ahí laburan Y pedan Y bueno A mí me duele mucho Lo que es la victimización Digamos Ellos están Victimiz Ellos están Intentando ver La victimización Supuestamente De lo que le pasó A Cristina Claro Y vos Acordate cuando le pasó A Macri Claro ¿No? Que no fue una amenaza Digamos No fue una amenaza Bueno Ahora dicen Que lo volvieron a amenazar A él Y al fiscal Si esto es así Yo escuché Mucha gente Que dice Bueno Nos ponemos a disposición Para investigar Mucha gente Digamos Del ejido político Nacional Se han puesto A disposición De Macri Para poderse investigar ¿No es cierto? O sea Digamos Vas a encontrar De este lado Empatía Y del otro lado Siempre la cuestión De La teoría conspirativa ¿No? O que Busca victimizarse Cristina Siempre Cristina Busca victimizarse ¿Viste? Yo escribí una nota Esta semana Con respecto a esto ¿No? A la cuestión esta De lo que tiene que ver Con las teorías conspirativas ¿Cómo están Todo el tiempo Los medios 24 horas Manijeando la cuestión De la Viste De las teorías conspirativas Porque nunca se llega a nada Entonces esto fomenta Las teorías conspirativas Y Maxime La nota Como esta mujer Y bueno Esta nota Como esta mujer O como Antes de empezar A grabar esto Que me dijiste La tapa La tapa también La tapa de la nación ¿No? Como se dice Evalúa la salud mental De la recante de Cristina Claro Un bloquito sueldo No es un grupo Preparado A tal fin Digamos No, no, no En la Argentina No hay supuestamente Grupos neonazis O grupos de antiperonistas Que deciden ir más allá Bueno, también se descubrió Que uno de los que estuvo Haciendo lío Frente a la Casa Rosada El día que asumía Maza Se sacó una foto Desde el departamento Desde la vecina de Cristina Y que pertenece A un grupo Semi-neonazi Totalmente Bueno Y de los que estuvieron Tirando las bengalas El día que Alberto Habló Habló En la CELAC A pocas cuadras de ahí En el Centro Cultural Kirchner La verdad es que se juntaron Un grupito A tirar bengalas en contra Que ya eso es Plausible De cualquier tipo De investigación Y te diría más Hasta de crear Causas Causas penales Contra todos estos tipos Estaba la chica La novia De este muchacho Había varios Prendas Sí Este Copito Para los amigos Ahora le pusieron copito Vamos a tiernizar No, no Le pusieron copito Porque vende copito Sí, está bien Pero digo Al fin de cuentas Termina siendo Sí, pero es irónico Y también hicieron hincapié En que la chica Hacía webcams Donde se desnudaba Y cobraba por eso Lo cual a mí me da lo mismo A mí sí, también Porque no me voy a meter Yo lo hago y nadie me da un sope Cumplo en decir Que era lo que hacía ella Digamos, ¿no? Lo pongo a consideración Lo que ella hacía Sí Pero a mí me interesa más O me preocupa más El entramado En los sectores neonazis Y en los sectores anti- Y qué hay por detrás Claro Los sectores anti- En los cuales ella se mueve O se movía Y si sale Digamos, se seguirá moviendo Claro Vamos a ver cómo sigue la causa Y todo esto, ¿no? Es preocupante todo lo que está ocurriendo Y ojalá que recuperen Toda esa información Que dijeron que se había perdido Guillermo, al principio Que vos decías Alberto va a una misa Por la paz Qué sé yo No sé A mí me da cosa No, y además Volver a darle poder a la iglesia Este poder de confluencia Y de, bueno Darle protagonismo a la iglesia Claro Claro No es necesario Darle protagonismo a la iglesia No Justamente Si con algo hay que romper Es con esos ejes Que son coloniales La iglesia es un eje colonial Totalmente Entonces hay que romper con ese eje Si queremos dejar esa colonia Y encima Estaba Alberto sentado Y al lado Duvalde Sí, claro Cuando Duvalde había dicho Todo esto que pasó con Cristina Demuestra el fin del kirchnerismo Claro Sigue insistiendo con eso Claro, por eso Y ahí sentado Entonces digo Es regozoso ¿Qué me querés vender? Eso quiere decir Preguntarle a Alberto ¿Qué no querés vender, Alberto? Chao Hasta la próxima ¿Qué me gustaría? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.